hola chicos de youtube hace la intro hola chavalines como estan chavalines? plaga mas que bro como me saco el? el que? chat no se como sacarme el 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 coso este el coso el hombre de nieve el cosito el cosito del hombre de nieve no si si entendí no me lo puedo hacer oh 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 tuve que borrarme roblox del celular para grabar videos en el concierto de los tres no puede ser fue muy triste porque no sabia que borrar y vi roblox y yo dije no lo tuve que hacer ay maxi pro maxi pro maxi pro maxi pro como me saco el hombre de nieve ah chuta 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 ya todo esta bien chicos escuchamos acá 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 le gusta mi skin chicos si le este hablando al chat chat perdón ah 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 te y y como me no habia visto una skin tan fea desde 2018 gracias Matias nooo bro como me yo jajaja alguien se entendra viendo como limpiamos capilar si yo se jajaja el gas ay me saco la carita ah por la cresta y 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